Y que... Estamos en tercera posición después de nueve jornadas Y el objetivo, como ya sabéis, es ganar, ¿vale? El objetivo es ganar Y es lo que intentaremos en el episodio de hoy, ¿vale? Intentaremos seguir ganando partidos Y seguir subiendo en esa clasificación Como veis, ya veis por aquí los rivales Nápoles, Sevilla, Roma, Tottenham También nos enfrentaremos a la Juventus El Manchester United Y no sé, bueno, no sé hasta dónde llegaremos, la verdad Pero es que aquí los partidos están muy dispersos Son cinco... Más o menos seis, siete, ocho Por aquí nos quedaremos, más o menos Por este mes de diciembre Más o menos nos quedaremos en este episodio Seguramente juegue contra United Porque de los partidos que tenemos fuera Creo que es el más difícil Y sin más, vamos a comenzar Vale, empezamos contra el Nápoles En Casas, el primer partido Y ya sabéis que no tenemos Carabao Cup Quiere decir que vamos a tener siempre O casi siempre Un partido por semana Hasta que llegue Enero Cosa que nos beneficia Nos beneficia porque nuestro equipo titular Va a estar siempre ahí a tope A ver, realmente si tuviésemos la Copa Tampoco pasa nada, ¿no? Porque la Copa la jugaría a los suplentes Pero bueno, son partidos de más que nos colarían por ahí Y algo sí que molestaría Marca Dani Williams al Nápoles El primer gol del partido Se lesiona Sané Se lesiona, pero no hay cambio automático Quiere decir que puede que no sea demasiado grave No lo sé Dani Williams hace el segundo De verdad doblete Dani Williams, nuestro killer Que marca dos goles Y que no sea la victoria en este partido Frente al Nápoles Claro que sí El Barça pierde Pierde el Atlético Pierde el Chelsea Bueno Bueno Realmente nos interesa que pierda el Liverpool Y el Bayern Que son los que ahora mismo están por encima Y no sé si han perdido No Han ganado ambos Pues nada Seguimos terceros Y a un punto y a dos Respectivamente El entrenamiento Vale, siguen ahí Moldaltube, Contreras También Maldonado Y nosotros que seguimos Con un mensaje Que Es de Sané Cinco semanas fuera Uff Perdemos a Sané Cinco semanas A ver Jugador que va a jugar aquí No lo sé Julian Brand Es que estoy pensando Es que Martial Yo no lo veo a Martial La verdad Yo a Martial No lo veo Podría poner a Danny Williams Sí, pero No voy a poner a Danny Williams ¿No? O sí Ponemos a Danny Williams Y a Martial de delantero Vamos a volver esta combinación Creo que ya Danny Williams Tuvo algún partido como extremo No sé si fue en la pretemporada O algo Podríamos probar así De hecho algunos me diréis Por media puedes poner a Martial de delantero Y poner a A Sané ¿No? Y que se quede Danny Williams Como suplente Sí, pero no voy a quitar a Danny Williams Tío Fue nuestro mejor jugador La pasada temporada Y está siendo de lo mejor En este inicio De 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 primera división Y creo que no merece Que lo quite Y de aquí Pues deberíamos quitar a Martial Y deberíamos poner a Alex Hunter Jugador por jugador Bueno, jugador por jugador Alex Hunter es MCO Pero también puede jugar de delantero Extremo izquierdo Extremo derecho Puede jugar en todas las posiciones de ataque Así que ya está Dejamos a Alex Hunter de extremo izquierdo Y dejamos el resto Como ya habéis visto Oferta por Juan Guerra Creo que ya habíamos vendido Al otro de filial que subimos Pero a este no Vale, a este vamos a pedir Dos sesenta Dos cincuenta mínimo Que es lo que estaba dispuesto a pagar El otro equipo El... Bueno, el otro equipo que Que llegó a ofrecer Dos cincuenta Vale, vamos a continuar Vamos a ver Si Sané se recupera rápido Cinco semanas Se va a perder No se va a perder Muchos partidos Porque ya habéis visto Que ahí Como que está muy salteado Todo, ¿no? Oferta de cesión Por Upamecano Del Tottenham Vamos a aceptarlo Vamos a aceptarlo Y vamos a ver Si Upamecano Pues se va al Tottenham ¿O no? A ver, no es Cien por cien necesario Que se vaya Pero si se va Bueno, pues nos ahorramos Su sueldo Nos quedaríamos con Ramos Hay sustituto Así que no hay Ningún problema En principio Vamos Contra Sevilla Liverpool que ha vuelto a ganar Tío, Liverpool está fuerte Y eso que le hemos quitado A Van Jaik Y eso que le hemos quitado A Van Jaik Vamos contra Sevilla Fuera de casa Vale, partido importante Partido interesante Marca Augustin Marca Augustin Para Sevilla ¿Quién es Augustin? Creo que es canterano Del PSG No lo sé Danny Williams Marca el gol del empate Joder, Danny Williams Tío, delantero, de extremo Donde sea Fekir Fekir Ahí está Apareciendo Nuestro capitán ¿Es el capitán? Sí, creo que sí Creo que sí Lo puse de capitán En el anterior episodio Pero estamos hablando Con ese gol de Fekir Y con el de Danny Williams También Uno o dos Ganamos el partido Con los dos jugadores Más claves del equipo Vale, decía antes El más clave de Danny Williams Fekir no se queda atrás Fekir no se queda atrás Sumamos una importante Victoria afuera Y seguimos A la estela del Liverpool También del Bayern He hecho en falta No sé Al Madrid Por aquí arriba Por ejemplo Es que mira, tío Estamos los tres aquí Y ya después El cuarto está a siete puntos de mí Es que, no sé Estamos los tres ahí Liverpool, Bayern, Leganés A tope Y después el Atlético Que está a siete puntos O sea, está bastante lejos Realmente Esto en falta Por ejemplo Al Madrid No sé dónde andará Upamecano se va cediendo Al Tottenham Vale, se irá En el mercado de invierno Y nos quedaremos Con Sergio Ramos No es un problema Aceptamos esta oferta Por Juan Guerra Ya veis de todas formas Que los suplentes Tampoco están teniendo Una gran participación De hecho No sé si han jugado Bueno, sí, claro El partido que hubo De Carabao Cup Contra Marsella Creo que de momento Eso es el único partido Que ha tenido el equipo suplente Vamos ahora contra la Roma Si no me equivoco en casa Que vamos a tener partido fuera Y efectivamente, sí Jugamos en casa ahora Contra la Roma Danny Williams Elegido como jugador del mes Ahí está Alexander y Danny Williams Ya van con la selección inglesa Bueno, por ahí veis todo Por ahí veis todo Por ahí veis todos Los jugadores que tenemos Internacionales Vale, pero la Roma Es el siguiente rival La Roma es el siguiente rival Hay un Chelsea Tottenham Me ha parecido ver Realmente no es interesante Interesante va a ser El Liverpool-Bayern Tío, ese partido Será muy interesante Cuando llegue Porque Son los otros Que están ahora mismo Primero y segundo Seguimos Con este once titular Vale, ese once Que de momento No tiene problemas Y marca con Alonso ¿Qué dices? Esto no me lo esperaba, eh Esto no me lo esperaba Empata el partido Martial Jugando como delante Al centro Y Dani Williams Que de extremo Y donde sea Barca goles, tío De verdad Qué jugador, eh Qué jugador Dani Williams 2-1 Vamos remontado al primer gol De Van Alonso Y Fekir hace el tercero Madre mía ¿Cómo estamos? Por favor ¿Cómo estamos? Madre mía 3-1 la Roma Y al carrer Y al carrer Y al carrer El Bayern De Moniz Que gana Para variar Y del Liverpool No hay novedades Vale Iba a decir Pues el Liverpool Ha perdido No, no El Liverpool No ha jugado El Liverpool No ha jugado Hay que esperar Para que juegue Y ver Si gana Empata O gana Ojalá que pierda Boel Altuve Sube 76 y media Y nosotros seguimos En una racha Muy buena Pero es que el Bayern Seguirá en una racha Muy buena Y si el Liverpool Gana Pues también seguirá En una racha Muy buena Muy buena Demasiado para mi gusto Juan Guerra Restaza irse Juan Guerra Eres pesado ¿Por qué subo A dos jugadores Del filial Y uno acepta A la primera Y el otro no Bueno El otro no acepta Ni a la segunda Pues no lo sé No sé Porque sucede esto Entrenamiento Vamos allá Con Contreras Que suba 70 y media Vale Bien Está bien Está correcto Está correcto Lo siguiente ¿Qué es? Pues lo siguiente Es enfrentarnos Al Tottenham Si no me equivoco Es fuera El Liverpool Ha perdido El Liverpool Ha perdido Así sigue Así sigue Porque el Liverpool Pierde ahora mismo Somos segundos A un punto Del Bayern de Múnich Vale Bien Pues Se decía Voy a poner a Sané Voy a poner a Sané Y ya sabemos Por lo menos Que Danny Williams Funciona Funciona a perfección Como extremo derecho Martial 90 de media ¿Podría poner a Martial Por Hazard? Sí Lo voy a hacer Vamos a darle De margen a Hazard 3 partidos Vale Si en 3 partidos Hazard no marca gol Pongo a Martial Vale Vamos a darle De margen 3 partidos Y a ver en esos 3 partidos Que es capaz de aportar Eren Hazard Y según lo que aporte Pues Pondremos a Martial O no Martial ya hemos visto Como delantero ha marcado un gol Y como extremo izquierdo Yo creo que podría funcionar También bastante bien Vamos Seguimos con nuestro 11 titular Ahora ya sí 11 titular con Sané Que se ha recuperado Y vamos allá Contra el Tottenham Vamos a ver si conseguimos Otra victoria más Manolas jugando para el Tottenham También Kane y Dele Alli Que siguen ahí Aguantando No llenen el banquillo Tienen a Suárez No sé que Suárez es ese La verdad Tiene a Semedo Muller Kimpembe Y nosotros tenemos A Dani Williams Que lo cambian Tío También han cambiado a Sané Y no han sacado a Martial Tío Sacan a Cilleche Santi Mira Sacan a Martial Hostia Que marque gol Pues nada Pues no sacan a nadie Y empatamos 0-0 Frente al Tottenham El Tottenham es buen rival El Tottenham es buen rival Y no hemos conseguido ganarles El Bayern Se coloca 3 El Liverpool Nos pasa Y se pone A 1 Vale, a ver No hay que preocuparse La distancia sigue siendo De tan solo 3 puntos Pero sí que es verdad Que ya, por ejemplo El enfrentamiento directo Con el Bayern Lo hemos tenido Y hemos ganado nosotros Así que Hay que tener cuidado Con eso El Bayern Que está Está fuerte Está muy fuerte El Bayern No esperaba yo El Bayern tan arriba Es uno de los equipos potentes Pero Sí que es verdad Que en los últimos años Pues no No está demasiado fino Y de hecho Este mismo año No está fino Creo que ahora Se ha colocado Colíder de la Bundesliga Bueno, cuando suba esto No sé cómo estará La verdad Pero creo que está Colíder de la Bundesliga O está ya cerca Del Dortmund Que había empezado muy bien No sé Da igual El Bayern está dando problemas Eso está claro Ha perdido Ha perdido el Bayern Ha perdido el Bayern En casa con el Tottenham Grande el Tottenham Que nos ha jodido a nosotros Y jode ahora Más todavía el Bayern Y el Liverpool Y el Liverpool También ha perdido Con el City Si ganamos A la Juve Nos colocamos Primeros O primeros Empatados Colíderes No lo sé Líderes o líderes O colíderes Nos vamos a colocar Seguro si ganamos A la Juve En este partido Vamos a por ello En casa Y con nuestro equipo titular Que es la hostia Vamos a por ello Tío Vamos a por ello Hazard ha tenido Una oportunidad Esta es la segunda Sigue jugando Cristiano Para la Juve Sigue jugando Danny Williams Para nosotros Y Fekir Jugadores claves Por supuesto Expulsión de Kahn Y gol de Mateo Kovacic Ahí está Ahí está Mateo Kovacic Que marca el primero Sale Santimina Sale Fijet ¿Queréis sacar a Martial Tío? Gol de Eden Hazard 2 a 0 Vale Marca Hazard Pues vale Pues 2 a 0 Ganamos a la Juve Y ahora mismo Somos líderes O colíderes En la primera división De la Superliga Definitiva Ahí está Somos primeros Con 14 jornadas disputadas Ojo porque estamos ahí Estamos ahí Estamos ahí Vale Hay que seguir Consiguiendo buenos resultados Para mantenernos ahí Vale Hemos llegado Pero la cosa no es llegar La cosa es mantenerse Llegar es muy importante Pero más importante todavía Es mantenerse En esta posición Juan Guerra Que no se va Juan Guerra Es un jugador Que se va a poner Muy Muy Pesado Pero 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 Una locura De pesado Se va a poner Lo estoy viendo ya venir Dos mensajes Dos mensajes Informe del filial A ver En filial Hay alguien con 18 años No Todavía no Feliciano Maldonado No tiene mal potencial Ni mala media Pero de momento No hay prisa Por subirlo 9 días Fuera Sule Vale Vale No nos vamos a preocupar demasiado Y el siguiente partido Es contra el United Es el partido Que he dicho antes Que íbamos a jugar Así que vamos a ver ¿Por qué salen dos jugadores Debo tenerse Como posibles jugadores El año? Ni idea ¿Conseguirás En el gol Que tanto necesita? No lo sé Pero sí que Es verdad que lo necesita Vale Seguimos a un partido Por semana Realmente Seguimos a un partido Por semana Aquí por ejemplo El sábado No se juega hasta el jueves Hay tiempo de sobra Y aquí del jueves Al miércoles También hay tiempo de sobra La cosa es que aquí El sábado Nos van a meter Nos van a meter FA Cup seguro El sábado o el domingo De esta primera semana De enero Pero bueno Seguiremos con los titulares Ahora veremos eso La clave Es jugar ahora Contra el Manchester United O no tío Es que yo creo que podemos Jugar contra el Madrid Vamos a jugar contra el Madrid Vamos a jugar contra el Madrid Tío Yo creo que podemos Jugar contra el Madrid Si es que Es lo que digo Al tener solo una competición A ver Realmente tenemos dos Pero la Carvalho Cup Hemos caído en primera ronda Entonces tenemos solo una competición Hasta que llegue la FA Cup Ahora en enero Y es por eso Que vamos bastante rápido No es que yo esté Haciendo esto rápido Porque Por nada Es que simplemente Es lo que hay tío Solo hay un partido por semana Y eso nos aligera Bastante el calendario Cuando estamos con el Madrid Por ejemplo Pues tenemos la Champions Tenemos La Copa Pero aquí tío No tenemos nada realmente Estamos contra De United En Old Trafford De momento El resultado es 0-0 No me gustaría Empatar otra vez Como contra Tottenham Danny Williams En el 87 Claro que sí Joder Claro que sí Joder Confiaba Confiaba Tío Que podíamos conseguir Este partido Confiaba En que no No íbamos Vamos a empatar ¿Vamos a empatar otra vez 0-0? El Bayern había ganado Y el Liverpool Creo que también Así que era necesario Ganar para seguir Manteniendo el liderato Y lo hemos hecho Bien 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 Pero muy bien Es que estamos Consiguiendo unos resultados Increíbles Estamos haciendo Una temporada De escándalo ¿Cuánto llevamos Así en números generales? 12 victorias En 15 partidos Contra rivales Como Bayern de Múnich Liverpool City Atlético de Madrid Real Madrid Bayern de Múnich Tottenham Juventus Nápoles Arsenal United PSG Sevilla Milan Chelsea Barça Roma Inter O Everton Antes de estos rivales Hemos conseguido 12 victorias En 15 partidos Solo un empate Fuera de casa Contra Tottenham Y solo dos derrotas Contra dos de los peores equipos Bayern Leverkusen Y Everton Parece que contra los equipos Más flojos de la liga Como que el equipo Se confía o algo Y pierde puntos Y después contra los grandes Pues va a tope Y acabamos ganando No sé la verdad Es un poco raro Pero de momento Es lo que está pasando Juan Guerra Vuelve a recibir una oferta Yo vuelvo a aceptarla Vale Yo voy a seguir aceptando ofertas Y en algún momento En algún momento Aceptará y se irá Espero El Atlético de Madrid Es el siguiente rival Es en casa Hay un Chelsea Arsenal Interesante partido Pero más interesante El nuestro Le gané a ese Atlético de Madrid El Atlético estaba Estaba cuarto por ahí Cuarto o quinto No sé cómo estará ahora mismo Y a ver si conseguimos La victoria Fekir Que llevaba unos partiditos Ahí sin marcar Vuelve a aparecer Siempre aparece Fekir es un jugador Que siempre aparece El que no siempre aparece Es Hazard Que en los tres partidos Que habíamos dado de margen Ha marcado un gol Por lo menos Contra la Juve Y ha habido un gol doble Gol doble que ha beneficiado El Atlético de Madrid Porque el primero ha sido De Dani Williams Héctor que ha marcado 2-1 Y con esto Nos vamos a ir Claro que sí Nos vamos a llevar La victoria Frente al Atlético de Madrid En casa Con goles de Los mejores jugadores De este equipo Fekir Y Dani Williams Vale Llevamos 4 partidos Desde el margen Este que le hemos dado A Hazard Y solo ha marcado un gol Última oportunidad ¿Vale? Habíamos hecho 3 partidos de margen En los 3 partidos Ha marcado un gol Quizás poco Pero por lo menos Ha aportado algo Vamos a ver Si en 5 partidos Es decir Con el siguiente Hace algo más Si marca otro gol Si hace algo más Si vemos que no ha marcado gol Y que solo ha marcado 1 En 5 partidos Vamos a darle La oportunidad a Martial Veremos el rendimiento Que da Martial Y en función de eso Pues Dejaremos a Martial O no Dani Williams Fichichi de la liga Y Fekir Ahí está Fekir Ahora mismo es cuarto Eh, cuarto no Eh, quinto Vale, quinto Quinto empatado Con Eriksen Mariano Gabriel Jesús Y Y alguno más que habrá seguro Juan Guerra no se va Juan Guerra Estás pesado Estás pesado Estás Estás pesado El Arsenal Es el siguiente rival Vale, vamos a enfrentar El Arsenal En el Emirates Y vamos a por ello El Arsenal No es de los equipos Más fuertes de esta liga Y eso es un problema Porque ya hemos visto Que contra los equipos Que no son tan potentes Hemos tenido problemas Pero venimos de ganar Partidos importantes fuera Eh, a United Por ejemplo Dani Williams De verdad Que jugador Que jugador Dani Williams Marca otro más Que jugador Dani Williams Por cierto Hazard no ha marcado Y lo han cambiado al descanso Martial falla un penalti A ver Martial Martial Estábamos aquí pensando Ponerte de titular Y coges y fallas un penalti Tío Así Así no va bien Así no va bien Martial Así no El Liverpool empata El Liverpool empata Pero el Bayern de Múnich Gana Así que seguimos empatados Con el Bayern de Múnich Que está pesadísimo Tío Lo gana todo También nosotros También nosotros Estamos bastante pesados Ganando casi todo Pero es que el Bayern No para Tío El Bayern no para Y creo que tenemos Mejor equipo que el Bayern De hecho creo que Nuestro equipo ahora mismo Es Uno de los más potentes Y no el que más Y Dani Williams De verdad Ha subido de media En este episodio Pero es que Con 88 de media También se las acaba En segundo también Pero en segundo al final Eran equipos De menos nivel Pero es que aquí Estamos en la primera división Estamos contra los mejores Equipos del mundo Y está Dani Williams Que es que no para De marcar goles Es que no para Que le acaba de hacer Un doblete al Arsenal Como si nada Es increíble Es increíble El rendimiento Que está dando Este jugador Y llega el Liverpool Llega el Liverpool Partido muy muy duro El que vamos a ver En esta jornada Nos enfrentamos al tercero El que ha estado Mucho tiempo En primera posición Vale Y sin más Es que Vamos a por ello La falta de minutos Hace explotar a Hunter No explotes a Alexander Por favor Pero es que estamos En la Superliga definitiva Tío Y no tenemos copas Si hubiese ganado Al Marsella la copa Pues no tendrías Este problema Ahora Kovacic Mateo Kovacic Marca el primero Minuto 3 De partido Empezamos ganando Al Liverpool Liverpool con Agüero Pero es verdad Le dimos a Agüero En la operación Van Jai Tienen a Salah En el banquillo Joder Agüero Tío La ley del ex Que Agüero No sé si llegó A debutar con nosotros Tío Ya está la ley del ex De penalti De momento Empate a 1 Vamos a ver Si conseguimos el segundo Ese gol Que nos dé la victoria Dani Williams Otra vez Dani Williams Otra vez Pero qué jugador Pero qué jugador Qué escándalo de jugador Por favor Qué escándalo de jugador Tío Victoria Frente al Liverpool Que queda 3 puntos Más abajo De lo que ya estaba A 7 Y estamos a un partido De cerrar la primera vuelta Que va a ser contra Madrid Que vamos a jugarlo Y el Bayern está pesado Porque el Bayern sigue Ahí ganando todo Y sigue empatado con nosotros En fin Nos enfrentamos al Madrid Y después Habrá que enfrentarse En la FA Cup Al Torino Ya veremos eso Pero lo primero Lo primero Y lo primero Es enfrentarnos Al Madrid Vamos a ver Qué equipo sacamos El titular Yo creo que vamos a ir A la FA Cup Con los suplentes Además es en casa Es en casa Contra la Torino Así que iremos Con los suplentes Y si no pasamos Da igual Porque la prioridad Lo hemos dicho Muchas veces Es La La liga Así que nada Vamos allá Bernabéu Definitiva 4 minutos Veis ahí a Álava No sé qué equipo Tendrá en Madrid Lo veremos ahora Y vamos a cerrar La primera vuelta Contra el tricampeón De Europa Aquí vemos a Dani Williams La auténtica estrella De este equipo Haciendo pataditas Antes de empezar el partido ¿Me vas a poner algo más? No, entramos directo ¿No? Entramos directo Hasta el final Vamos real Estamos en Bernabéu Real Madrid Leganés Derby español Dentro de esta Superliga definitiva Y vamos a por ello Vamos a por el Madrid Vamos a por la victoria Vamos a por el liderato En esta primera vuelta Brutal Qué definición Tiene este jugador Pase filtrado De Fekir Y golazo De Dani Williams Pues ahí está El córner Centro de Dani Williams Que de nuevo aparece Para hacer el segundo Acabado la primera parte Nos vamos con 0-2 Al descanso De momento Un partido cómodo La verdad El Madrid tiene un equipo Tiene un equipo flojo La verdad Sinceramente Aquí lo vais a ver Tiene a Mariano Por ejemplo Tiene a Odegaard Ceballos Tiene a Vallejo Tiene a Bellerín Bueno Bellerín Creo que no está mal En Kenduzzi No sé qué potencial Tiene realmente Pero tiene jugadores Que no tienen un gran potencial Y por tanto No pueden tener una gran media Tengo jugadores Bastante mejores De los que tiene Real Madrid En este equipo Uy tío El doble recorte De Hazay Y el tiro al palo Joder Menudo a mano Mete Courtois Otra vez Courtois Tío Para demasiado Hombre Por fin marcamos el tercero Madre mía Tío Ha costado Entre las paradas de Courtois Y que bueno Que no defendía mal La CPU Pues ha costado Pero aquí está Zillet Haciendo el tercero gol Se acabó el partido Ganamos 0-3 Al Real Madrid En este partido En esta última jornada De la primera vuelta Y con esto Pues nos aseguramos Acabar líderes Buen partido en general Vale Doblete de Danny Williams Un gol de Zillet Ahí en los minutos finales Y como digo Bien La verdad es que Bastante bien Porque acabamos la primera vuelta Como líderes Gracias a esta victoria Vamos a ver Si el Bayern ha ganado O no Bueno pues igual No lo vemos Si si vamos a verlo Vamos a verlo Vale Vamos a avanzar De esto lo vamos a meter En el día 1 de enero Vale Para que así yo Fuera de cámaras Pueda mirar jugadores Que acaban contrato Vale Para ir echando ya un ojo A los jugadores Que acaban contrato De cara a la siguiente temporada Por si acaso Hubiese Siguiente temporada Más de lado Se quiere ir Ahora lo subiré Aquí hay jugadores Haciendo peticiones Y dándome las gracias Y lo que sea Y nos vamos a meter En el día 1 de enero De 2022 A ver si el juego me deja Llegan 6 mensajes Bueno Esos serán los jugadores Que se van cedidos Supongo Ramos ha dejado el club ¿Cómo es Ramos ha dejado el club? Vale No Espérate Este será Será el otro Ramos Vale No hay quien preocuparse En fin Vamos a ver Como ha acabado La primera vuelta Como ha acabado La primera división Y Así Es como ha acabado Con 49 puntos 16 victorias En 19 partidos Un empate contra Tottenham Dos derrotas Una contra Leverton Y otra contra el Bayern Leverkusen De momento ese es el balance Que tenemos en esta primera vuelta Somos líderes Por delante de Bayern de Múnich Con los mismos puntos Vale Y será por la diferencia de goles Entiendo Y nada más A 10 puntos El Liverpool y el Manchester City La verdad Ahora mismo Nuestro único rival Realmente ahora mismo Es el Bayern de Múnich Que está con los mismos puntos Después el Liverpool y el City Están bastante lejos A 10 puntos De nosotros Con esto Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Gracias!